Por donde veas, por donde analices no hay salida Cada intento de progresar es una acción suicida Este partido no depende de la suerte Depende de tu mente y calcularlo fríamente Por donde veas, por donde analices no hay salida Cada intento de progresar es una acción suicida Y darse cuenta que no todo estaba claro Y darse cuenta que el sistema te esclaviza con descaro Se termina su descanso a las 4 de la mañana De lunes a domingo, los días de la semana Caminando hasta la plaza para cumplir su jornada La rutina de la esquina donde el pueblo trabajaba Era su piso, era el permiso de la venta Al oficio, un sacrificio para cancelar su renta Una habitación donde sus hijos se alimentan Donde el frío se incrementa, pero de amor se calientan Está cansado del dilema de su vida Aguanta su trabajo porque no hay otra salida Jugando con su ira, tiene la mente abatida Fracasos en su vida son etapas concluidas Perdidas, consumidas, ya fueron admitidas Y obtienen un respeto en esta sociedad perdida Y el que más lucro posee se da a gusto a su medida Y cada intento de progreso es una acción suicida Vuelvo a despertar, fría mañana Abro los ojos en el parque, vida cotidiana Otro día atado hacia el puto destino Sin fuerzas para levantar mis puños Hoy me inclino Soy historia, mi historia es la de un vago Borré cada recuerdo, muere cuando pasa el trago Voy pateando una ciudad que me conoce Me tiene entre sus calles desde que tenía 12 Y sigo, esperando mi momento Entre las sombras del cemento cuento lo que siento Voy en busca de alimentos sin trabajo Analfabeta 100% a lo que Dios me trajo Si no encajo en la basura quedan restos Bajo la mirada y sigo en esto que es mi puesto Me pregunto hasta cuando sin salida Cada intento de progresar es una acción suicida Juan era un tipo que desde la edad temprana Ya fumaba marihuana Siete días a la semana y delinquía Y no sabía qué precio pagaría Por todo lo que hacía y qué tristeza causaría La noche fría lo convierte en una fiera Es un león suelto en la acera Siempre listo y a la espera De un incauto que viniera Pa' quitarle la cartera O un objeto de valor que el dealer si le recibiera La pasta base lo tiene arruinado Está acabado Su familia lo ha olvidado Ha robado y ha matado El más temido y más buscado Un buen día se ha atrapado Y a 30 años condenado Ahora tras la reja sabe que todo acabó Que de nada le sirvió Tanta cosa que vivió Por donde vea Por donde analice no hay salida Cada intento de progreso es una acción suicida Por donde veas Por donde analice no hay salida Cada intento de progresar es una acción suicida Este partido no depende de la suerte Depende de tu mente y calcularlo fríamente Por donde veas Por donde analice no hay salida Cada intento de progresar es una acción suicida Y darse cuenta que no todo estaba claro Y darse cuenta que el sistema te esclaviza con descaro